Gracias por continuar con nosotros. Señores, definitivamente mantener la salud de la piel, cuidar nuestro cabello, nuestras uñas, se ha mantenido entre el gusto y la necesidad de la mayoría de los seres humanos y aunque ustedes no lo crean, en los últimos años también es una necesidad muy importante para los caballeros, así como usted me escucha. Es importante retrasar los efectos del envejecimiento, vernos más jóvenes, más bonitas, y no pregúntenle a J-Lo, sobre algunos temas relacionados a lo que es la salud de nuestra piel y cómo podemos retrasar el envejecimiento. Entiéndase que aunque tenemos 50 años, nuestra piel se vea joven, se vea brillosa, nos veamos jovencitas, pero ojo, sin la necesidad de exagerar, sin la necesidad de cambiar nuestras facciones, por el abuso a tratamientos cosmetológicos y de estas puyas que se ponen en el rostro que definitivamente nos transforman. Vamos a tratar en esta noche de hacer un aporte positivo y por eso hemos invitado aquí, acércate más, a la doctora Smelly Almanzar. Ella es cirujano facial, dermatológica, tiene una especialidad en tricología, por lo que también nos puede hablar de la salud del cabello y de la salud de la piel. Doctora, bienvenida, acércate más. Gracias, muchas gracias por la invitación. Jovencita, ¿verdad? Pero qué encantado nos sentimos nosotros de tenerte acá en esta noche. Háblanos un poquito y arrójanos luz de si esto es posible, que nosotros cuidando nuestros hábitos diarios podemos alejar el envejecimiento, pero dinoslo de verdad, que estamos anotando ya. Claro que sí, es súper importante tener pendiente que realmente yo diría que en nuestra educación no se ha visto, como hablábamos anteriormente, el uso del protector solar. Eso es sumamente importante porque eso es lo que va a ayudar a evitar que los radicales libres del sol, pues disminuya un poquito ese envejecimiento que se puede ir dando con respecto a la edad y con respecto al tiempo. Aparte de que también hay otros factores que influyen, el acné, que si hay manchas, la genética es súper importante. O sea, si usted tiene una madre que con 60 años se ve súper bien, probablemente lo que le espera, pero también tiene que ver la alimentación, evitar por ejemplo los azúcares que tienden a envejecer mucho más todavía la piel. Y yo diría que el número uno sería el uso del protector solar y los retinoides. O sea, esos son los dos productos como que cualquier dermatólogo nunca lo... Pero dime algo, ¿ciertamente hay tipos de piel que predisponen a envejecer más o a arrugarse más pronto? Sí. Háblame. Por ejemplo, dentro de la escala en cuanto al color de la piel, las personas que son más blancas tienden a envejecer más rápido. Los que tienen más pigmento, se habla de fototipos. Un pigmento sumamente claro es un fototipo 1 y un fototipo 6, pues ya es el color más oscuro. Pues mientras más oscura sea la piel, mayor protección va a haber. Mientras más melanina, pues el envejecimiento va a ser menor. Ok. Háblame un tema ahí como neurálgico en estos días, porque tú vas al supermercado, vas a la farmacia, si donde quiera encuentras pastillas, cabello, piel y uña, hay unas que se llaman así, ¿verdad? Biotin, suplementos para eso, para garantizar que tu piel va a estar brillosa y joven todo el tiempo. ¿Están ustedes de acuerdo con la suplementación? Y en caso de, ¿cuáles son los que? Eso que tú les recomiendas a tus pacientes. Exacto. Por ejemplo, es súper importante tener pendiente que la biotina, que es lo más común que se indica, solamente es reservada para dos tipos de patologías. Una enfermedad que es muy poco común en el cabello y las personas que suelen tener una ingesta exclusiva de claras de huevos. O sea, que comen solamente huevos sin la yema. Luego de ahí, es muy difícil que una persona tenga déficit de biotina. A diferencia, cuando hay un exceso de biotina en el organismo, que es lo que más puede pasar, pues pueden haber reacciones acnéiformes, puede dar muchísimo dolor de cabeza, pero en fin, vitaminas, suplementos que se necesiten, los que usted tenga déficit. Por ejemplo, una vitamina D, zinc, magnesio, vitamina C, vitamina A. Esas son las vitaminas que si hay un déficit, se suplementan. Si no, no hay necesidad. Ok. Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí bien importante, porque escucho chicas, ah, que se me está cayendo el pelo, siento que tengo poco, no está tan abundante, voy a tomar biotin. No es recomendable tomar biotin de forma automedicándote. Exacto. Por ejemplo, con eso que tú dices, muchas personas me dicen, ay, yo tengo menos cabellos que antes. Eso influye muchísimo porque existe algo que se llama alopecia androgenética. Esto significa que el cabello se te va poniendo más fino, ves menos cabello, pero no porque se te está saliendo. Y otras de las causas por las cuales puede haber esa pérdida de cabello es por déficit de hierro, déficit de zinc o la misma vitamina D influye muchísimo, pero nada que ver con la biotina. Ok, perfecto. Cuéntame algo, ¿cuánto puede influir en nosotros, en las mujeres principalmente, el estrés para que se deteriore nuestro cabello, nuestras uñas, la piel se nos ve como también sufrida, opaca? ¿Cómo influye el estrés? Sí, sí, influye muchísimo. Yo diría que el estrés es una de las causas principales en cualquier patología de pelo, piel o uñas. Porque dependiendo las hormonas que se secretan cuando hay mucho estrés, sobre todo el cortisol, pues influye muchísimo dentro del brillo del pelo, de la piel, la fragilidad de las uñas y la condición en que se encuentre el mismo cabello y la piel. Ok, ya saben chicas, cuando se sientan estresadas, piensen en el cabello. Esa es la mejor terapia, se le va a olvidar el estrés. Tú sabes que hay un tema que a mí me ha gustado mucho y como madre de tres jovencitos, ya yo he comenzado en eso de le compro su hidratante facial, le digo este jaboncito para ti que tiene la piel como más seca. O sea, es recomendable, ¿verdad? Enseñar a nuestros caballeros a cuidarse la piel como tú lo haces y por qué. Es un momento importante porque, por ejemplo, el mismo jabón que utilizamos para el cuerpo no es el mismo que deberíamos utilizar para el rostro por el pH que tiene. Puede resecar, alterar el pH. Entonces, cuando se altera el pH, la barrera cutánea sufre. Entonces, esta es la que se encarga de mantener nuestra piel bonita, radiante, sin manchas, sin acné y demás. Entonces, lo ideal, siempre que yo le digo, los dos productos básicos que no deben faltar es un buen limpiador y un buen protector solar. Excelente, chicos, ya saben, no se laven la cara con el jabón que utilizan para bañarse y por favor utilicen su protector solar. No haga como un jovencito aquí que solo lo usa cuando hay sol. Exacto, exacto. Es importante crear esta conciencia de que el protector solar no es solo para la playa y para los días que estén muy soleados. De hecho, Jennifer López, una mujer que todos admiramos por lo joven que se mantiene, ella asegura que el secreto de su juventud está en el uso del protector solar. ¿Hay algunas especificaciones de ese protector solar? Porque en el mercado hay un gran bombardeo de marcas, de números. ¿Cuáles son los que tú recomiendas? Sí, es sumamente importante tener pendiente que si usted es una persona que tiende a sufrir de manchas, lo ideal es un protector solar que sea tipo pantalla o mineral. Estos van a traer en sus ingredientes que se ven en la parte de atrás, óxido de zinc o dióxido de titanio. Ya si, por ejemplo, usted tiene una piel muy grasa, pues vienen los que son oil free, control grasa y demás. Si usted tiene una piel seca, ya hay protectores solares que vienen incluso con ácido hialurónico, hidratantes o un poquito más grasos. Todo va a depender del tipo de piel. Ok, excelente. Es bueno acudir donde una especialista como la doctora para que ella le haga la recomendación de ese producto específico que usted va a usar de acuerdo a tu tipo de piel. Porque recuerden que no todos tenemos el mismo tipo de piel. Por ende, debe usar los productos adecuados y correctos. Doctora, ya estamos casi cerrando acá en Acércate Más, pero no me puedo ir sin que me ayude a entender un poquito esto de la armonización facial. En las redes sociales, en todos lados vemos que están ofreciendo este proceso. ¿Qué tan apropiado es? Y en dado caso, ¿quiénes pueden optar por él? Sí, es súper importante tener pendiente a dónde se acude para estos tipos de procedimientos, ya que, por ejemplo, lo que usualmente se debe de inyectar es un ácido hialurónico que va a dar un efecto de relleno y lo ideal es iniciar a aplicarlo luego de los 25 años, que es cuando el ácido hialurónico en nuestra piel se deja de producir. Ya luego de eso, por ejemplo, básicamente el ácido hialurónico se utiliza para perfilar la nariz, extender un poquito más la mandíbula, marcar un poquito más la parte de la mandíbula, pero al final de todo lo que tienen que tener pendiente es que sea o un médico estético o un dermatólogo que lo aplique. ¿Por qué? Porque son los únicos que están aprobados para inyectar la piel. Ya luego de ahí, por ejemplo, los cosmiatras, que he visto muchos casos que me llegan a consulta, solo deben estar preparados para aplicar tratamientos que sean tópicos. No hay nada inyectado, pero no hay nada que tenerle miedo porque el ácido hialurónico es una sustancia bastante segura que en manos adecuadas puede dar resultados excelentes. Ok, excelente. Eso es muy importante. Ya para finalizar, doctora, se acerca diciembre, se acerca fin de año y usted sabe que nosotras no ponemos como que, no, hay que hacerse un retoque ahí. ¿Cuáles son, cuáles son esos tratamientos para fin de año que más buscan las mujeres? A ver, gallina. Uno de los más importantes es Botox, lo que se conoce como Botox, pero que realmente es toxina botulínica para las arrugas, se van, van a tener ese efecto un poco más juvenil. Aparte de los rellenos para los labios, la misma anmunización facial, productos que sean bioestimulantes, que ayudan a que el colágeno que ya no estás produciendo, pues en un periodo de año, año y medio, pues vuelvas a producirlo y te veas algunos años más joven. O sea, la piel que tuviste hace cinco años, pues puede ser posible. Además de, por ejemplo, los peeling y la microdermoabrasión, que son de los procedimientos que más suelen solicitar, igual que el hidrafacial. Ok, ok. Un consejito para nuestras jóvenes que nos están mirando, quizás creamos un poquito de conciencia para que desde ya comiencen, ¿verdad?, a cuidarse. ¿Cuáles son esos consejos, vamos a decir, rápidos que usted le puede compartir? Bueno, lo principal, no olvidarse del protector solar, eso es número uno. Segundo, a pesar de tener acné manchas o la condición que tenga la piel, hidratarla. No utilizar el jabón del cuerpo para la cara y sobre todo utilizar productos que sean como los tretinoides, ácido glicólico, ácido salicílico, acorde al tipo de piel, porque estos van a ayudar a rejuvenecer y a renovar la capa cutánea. Bueno, yo sé que Raimundo, Raimundo me va a matar, pero ¿cómo impactan las malanoches y la bebida en el rostro? Muchísimo, el alcohol, el mal dormir influye bastante, si no se pueden fijar en las profesiones que suelen hacer muchos servicios de noche, que se suelen ver más cansados, más envejecidos, eso es básico, señores, o sea, básico, el buen dormir y el cuidarse la piel es uno. Me quieren matar aquí, señores. Doctora, ¿dónde la pueden contactar? ¿Cómo podemos llegar donde usted, agendar una cita, una evaluación? Por ejemplo, yo tengo que hacerme algunas cositas ahí para verme un chisme más jovencita. No, pero te ve muy bien. Pero nunca está de más, ¿verdad? No, nunca está de más, eso sí es cierto. Vamos a compartir su Instagram y la ubicación, ¿dónde está? Perfecto. Yo me encuentro en Women Medical Center, en la Sarasota, número 11, y el Instagram es DRA Smelly Almanzar. Siempre les digo que estoy súper pendiente a los mensajes para cualquier duda o pregunta que tengan, pues poderlos orientar. Ay, me encanta, me encanta. Así, espero que comiencen desde ya a seguir a la doctora y recuerden que para diciembre le pueden regalar a su chico un protector solar y una línea para el cuidado facial, porque se puede, se vale ya, ¿eh? Amigos y amigas, continúen aquí en Acércate Más, porque aún tenemos mucho contenido para usted. ¡Gracias!